Muy buenas tardes amigos televidentes, fíjate que nos encontramos con Quincre. Nos encontramos con el licenciado Manuel Rodríguez Parra. Pues tenemos una duda licenciado, usted hasta la última vez que platicamos, que conversamos, usted era el presidente del partido Nueva Alianza en La Paz Baja California Sur. ¿Continúa usted siendo el presidente? ¿Continúa estando dentro del partido? ¿Qué ha pasado en todo este tiempo después del primero de julio? ¿Qué tal? Gracias, gracias Lucío por la entrevista. Oye mira, pues ya como de todo desconocimiento el partido a nivel nacional perdió su registro y se empezó por el proceso, como en el caso muy particular aquí en Baja California Sur y así como en otros estados, en hacer las gestiones necesarias para volver a refundar el partido a nivel estatal. Es decir, Nueva Alianza se conforma ahora como un partido estatal, puesto que logró los votos necesarios para tal efecto. Este proceso ya ocurrió, hasta hace poco se ratificó por ahí al nuevo presidente estatal. Y nosotros, en mi caso particular, pues estamos, ya no somos, pues no somos presidentes del municipio de La Paz o cuando menos no se ha ratificado, ¿no? Ninguno de los comités municipales. Entonces nosotros no, yo en lo personal no estoy, no estoy fugiendo como presidente municipal del partido aquí en el municipio de La Paz. O sea, porque prácticamente se está reestructurando todo el partido, ¿no? Desde luego, sí, se está reestructurando y están en ese proceso de volver a establecer los comités municipales. En su momento a lo mejor habrá algunas ratificaciones, pero en el caso mío, no ha habido la comunicación con el partido si se va a ratificar o no. Bueno, pues es que el partido Nueva Alianza nace precisamente dentro del magisterio, casi la mayoría son profesores y maestros y, bueno, o trabajadores de la educación. Este, a lo mejor continúa así y luego con el regreso de doña Elbester Gordillo, ¿no? Bueno, mira, pues sí, el partido normalmente o la gran mayoría de la gente lo tienen tipificado como el partido de los maestros, ¿no? Cuando a mí me tocó andar trabajando en la calle, pues hasta la gente pensaba que yo era profesor, ¿no? Porque así, así se ha de alguna manera estigmatizado este instituto político y que siento yo a manera de crítica constructiva, y esto porque lo veo, que ahorita el partido se ha cerrado un tanto a ese estatus, ¿no? Es decir, todos sus órganos de decisión están conformados por maestros, maestros del mismo sindicato, ¿no? El CENTE. Y se está otra vez, este, de alguna manera cerrándose de por sí ya lo tenían tipificado como un partido de los maestros, pues ahora con más razón. Los resultados, cuando se ha abierto un poco, pues están ahorita a la vista. El mismo presidente Felipe Prado Bautista en Mulegé, pues le dio algo de oxigenación a este instituto político, no siendo él maestro, sino que él es un empresario, tiene una carrera política ya realizada también, pero no tenía ningún vínculo con los maestros, ¿no? Y el resultado ahí está. Obviamente hay muchos factores, aunque el partido de alguna manera realza, ¿no? El hecho de que llevó a Felipe Prado Bautista como alcalde de Mulegé, pues realmente cuenta mucho, desde mi perspectiva, el peso específico que el mismo presidente actual, Felipe Prado Bautista, generó a darle más realce al instituto político allá del año 19. Con esto quiero decir que ha sido más bien la persona, el peso específico que ha prevalecido allá para que esté en estos momentos en la administración municipal.